Esta partida está siendo una de las más divertidas que he jugado en un buen tiempo. Los objetivos son encontrar fragmentos de mapas que se encuentran en Zombies, dibujar el mapa para encontrar y revelar cuatro ubicaciones, donde ahí debemos colocar unas antenas repetidoras de señal. Una vez que estén ubicadas, podremos contactar a un helicóptero para poder salir de Knox County. El problema es que debemos sobrevivir seis meses hasta que se active la señal por una configuración un cacho jodida. He a Romero's Legacy, pero con un plus de dificultad. Le agregué algunos mods para hacer la partida un poco más torturante. Vamos avanzados. Tenemos dos antenas ubicadas e intentamos encontrar las ubicaciones de las dos restantes. En casi dos meses de partida no he podido casi dormir tranquilo con este personaje. Tengo Zombies moviéndose constantemente, entrando en las casas donde trato de descansar. Termina hasta golpeando las puertas del dormitorio en el que estoy durmiendo. Necesito bloquear las entradas con muebles para estar un poco más seguro. Y a veces ni siquiera así funciona. En este video, finalmente encontramos un lugar donde parece estar tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque hacemos las salidas de estas casas, la conexión de estas casas, por las ventanas, por ahora. Va a ser mejor hacerlas con Almadena porque así hacemos una puertita o no tenemos que estar pasando por una ventanita por si tenemos que apurarnos. Sí, algo que tenés que tener siempre en cuenta en Romero es que los Zombies van a llegar donde están siempre. Con los meta-eventos siempre vas a terminar teniendo Zombies alrededor, así que vivir en las ciudades no es la mejor idea. Depende también en qué casa te vas a quedar. Nosotros ahora vamos a vivir en una ciudad. Bueno, vamos a vivir. Me voy a intentar a ver qué tal funciona esto acá. Pero viste lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un puente de esta casa para la otra. Porque no me gusta mucho lo de, ok, vamos a vivir en esta casa. Rompo la escalera con una Almadena y me quedo inmune en el piso de arriba. No me gusta mucho esa onda. Entonces lo que hago es vivir en esta casa que no tiene, creo, no tiene entrada por la parte de abajo. Es todo, todo rejas. Pero a la vez hago una entrada por esta casa. Entonces los Zombies tienen posibilidad de cruzar igualmente por arriba de esta puente, a esta casa. Los Zombies en esta partida rompen todo tipo de vallas altas. Tanto la de madera como las de metal, todas esas cosas. Pero estas, las que se rompen con la Almadena, esas no las... Me parece que no las rompen. Ay, 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 ay. La humedad, bueno. Pasa que además tengo calor, tengo estrés. Más la lluvia. Y me puse este pantalón porque sentía frío. O sea, no entiendo nada. Ahora tengo calor. Me voy a sacar los pantalones. Ahora esto tiene el arma y tu puta madre. O menos mal, boludo, porque hacer todo esto es el pedo. ¿Qué tenemos acá? Oh, shit. Sí, tremendo refugio tenemos aquí, boludo. Bien, tenemos un dispensador de agüita ahí. Tenemos un almacén acá. Ah, no te puedo creer que tiene esto. Ah, tiene rejas acá también, amigo. No, este lugar está OP, eh. No tiene entrada por ningún lado, ni siquiera en las puertas. Por acá abajo los zombies no pueden entrar. La única ruta que tienen es entrar por la otra casa. Esto estamos como en un búnker acá. ¿Cuál es la ciudad en la que estoy ahora? No sé el nombre, boludo. ¿Alguien sabe el nombre de esta ciudad? Ya me lo vienen preguntando y no sé qué responder. El problema es que te pueden ver, te pueden encerrar inesperadamente si comienzan a venir. A ver, sí. O sea, hay que tener cuidado con eso, pero vamos a tratar de que eso no pase. Es muy buen lugar, eh, para base. Carpintería 4. Ahora lo que me está resultando raro es los pocos zombies que hay en la vuelta, eh. Me voy a terminar cayendo o se va a llenar de zombies ahí abajo. Me voy a caer y me van a morfar, boludo. Así se va a terminar esta partida, eh. O entro acá y hay un zombie aquí adentro esperando a que yo pase por la ventana. Vamos a llevarnos una cajita de comida. Así liberamos un poco para cuando tengamos que salir. Liberamos un poco esta camioneta. Lo que deberíamos hacer nosotros, aprovechando que esta ciudad, por primera vez en la vida, bueno, primera vez en esta partida, está chill la zona, podríamos, eh, aprochar y lutearla. Pero me parece una barbaridad que cada noche que intentemos dormir sea casi imposible, boludo. Comida acá, buenísimo. Un segundo, tenemos un bar aquí. Allí hay un mechero. Que no me he dado cuenta, boludo. Eh, vamos a poner las clases acá. Oh, ya tengo gente golpeando abajo, me parece. Ah, acaba de sonar un meta-evento. Pues bueno. Vamos a bajar. Eh, habría que hacerse una hogarita o algo aquí. ¿Está buena la estructura? ¿Tiene todo? Sí, yo no me esperaba que fuera tan así, eh. Yo vi que estaba cerrada abajo y digo, listo. Quizás un lugar para tener un poco de paz un día. No está mal. Es demasiado bueno, pero a ver. Como venimos sufriendo todo el rato, la verdad que no estaría mal tener un descanso así. Lo malo es que yo no puedo atacar esos zombies de acá adentro. Hay otro problemón. Tengo sueño. Y afuera llueve. O sea, no podemos salir a limpiar. O sea, que vamos a tener que aguantarnos un toque. Y después recién mandarnos ahí. Vamos a pegarnos una siesta. Podremos tomar un poquito de alcohol también. Así ya recuperamos un par de calorías. Ven. El tema está que esos zombies no se acumulen ahí y me creen estrés. Voy a dormir al lado de la ventana que tiene conexión con la otra casa. Voy a confiar de que ni un zombie se va a tomar el atrevimiento de tirarse de la vuelta. Al menos por ahora. Bueno, cada vez hay más zombies. Me están dando muy mal de FPS. ¿Qué está pasando? Me está bajoneando mal los FPS. Hemos tenido malas experiencias cuando pasa eso. Hemos tenido muy malas experiencias. Espero que no sea lo que yo estoy pensando que es. Puede ser que hay muchos puntos pegando en un lugar solo. Ok, vamos a tirarnos por la vuelta y vamos a limpiar los brotes. Jodeme que hay gente pegando acá. Esto están pegando hacia aquí para la casa. ¿No será que están intentando entrar a la casucha? Espero que no haya nadie abajo de este puente. Voy a tirar acá. Bueno. Dios. ¿Cómo estamos de pila? Estoy casi sin pilas pero tengo extras. Me está laggeando muchísimo. Tengo olor persistente. ¿Por qué tengo tanto olor? Voy a mover la camioneta un poquito para adelante. Demasiado tranqui estaba todo esto. No sé nada. ¿Por qué estás sucio? Bañate. Vos sos un sucio. Gasti. Llegaste del laburo, boludo. Y ni siquiera te bañaste. Viniste para acá. Con razón. Olor persistente. Dice. Acaba de subir cuando llegaste vos. Voy a sacar la camioneta de aquí. Amigo. ¿Qué pasa? Vos. Un poco no duró. No, este hijo de puta. Acáete rápido. No. Acáete rápido. Había un zombie por acá, me parece. No. No. Voy a tratar de traerlos. Dos zombies juntos. Fuego, fuego, eh. Fuego con cansarse. No, es que ahora me van a... Me van a corralar aquí, boludo. Esto ahí sale. Tiene salidas por los... O es todo sellado. No tendría que haberme metido acá. No conozco este lugar. ¿Estamos bien? No te caigas. Puta madre, boludo. Mi vehículo. Creo que vamos a tener que... A traerlos todos para aquí. Si esta cantidad lo traemos para acá. Ah, capaz que los de aquí no me dan pelota. Me dejan agarrar la camioneta rápido. No me sirve de nada agarrar y meterme dentro de la casa. El problema es que necesitamos comer. Necesitamos engordar para no bajar el nivel de fuerza. Así que deberíamos ir a pescarnos a algún lugar. Este sería perfecto. Pero claro, ahora no puedo. No puedo creer que además suena una alarma en un auto. Esto es el colmo, boludo. Voy a mover para atrás. No, bueno, boludo. ¿Qué pasó acá, eh? Lo peor es que estoy yendo justo para el lado que no tengo que ir. Porque la idea... Hay que ir para el otro lado, me parece, eh. No, boludo. Espérate. No, espérate. Me voy a... Voy a dejar la camioneta prendida. Tendría que haberla apagado. Apagado las luces. No. Apagué la camioneta o no apagué las luces. No. No, boludo. Espérate. Eh... No quise seguir para allá por el tema de... Estoy con el remolque, además. Se me iba a bloquear todo, boludo. Ok, podemos hacer algo, me parece. No te caigas. Si me caigo, estoy muerto. Buenísimo. Me matan los FPS, boludo, para esquivar los zombies, eh. No puedo. No, no era bueno lo que iba a hacer yo, boludo. O quizás sí. No puedo esquivar los zombies por los FPS, amigo. No sé cómo se hace entre los árboles, que no había más zombies. No podía... No podía moverme, eh. Por los putos FPS. No podía, boludo. O sea, no podía tratar de corregir el personaje, porque se me traba todo. No, 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 no. ¿Me está cargando más zombies? Boludo, se me está rompiendo. Estoy a 9 FPS. Joder. Espera, vamos a tirar para acá. What the fuck? Se me está rompiendo. No, no, no. Pará. Me voy a morir por los FPS, eh. ¿Qué pasó acá? Amigo, se me para. No, boludo. ¿Pero qué es esta ciudad? No me quemes. No me quemes. Hoy dije, esta ciudad siempre es un infierno. No se puede hacer nada. Habría que aprovechar a moverse y lutear los alrededores. POS, creo que no lo vamos a poder hacer. No entiendo como la zona en la que estábamos estaba tan tranqui. Me muero, eh. Por favor, me apuesta. Por favor. Estamos muertos, boludo. Me muero. Y lo peor es que no puedo esquivar bien los zombies. Lo peor es eso, que no puedo esquivar bien los zombies, amigo. ¿Qué pasa? No me caí. ¿Cómo hice para no caerme ahí? No puedo creer. Pensé que me morí ahí, boludo. No, es que esto está lleno también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta verga? Me tengo que tirar para acá, me parece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cansé, boludo. No entiendo nada, boludo. Y lo peor, me vine sin nada para comer. Sin nada para tomar. Es que no pensé que tenía que moverme de la ciudad. Acaban de mejorar los frames. O sea que no estoy rodeado por 10 millones de zombies. La camioneta posee fe. La camioneta hay que dejarla atrás. La batería. La batería se va a gastar. Pero no pasa nada porque... Esta partida no la arranqué un año después, como siempre. Que los vehículos no tienen batería. Va a ser más fácil encontrar una batería con carga. No pasa nada. Lo que hay que caminar, boludo, para llegar a un lugar que seguramente no vamos a poder ni siquiera dormir enseguida. Lo mejor sería tirarse por este camino para llegar acá desde este lugar donde ya estuvimos. Pero capaz que sí nos conviene volver. Menos mal que la lluvia que pasó, o sea, la tormenta, nos agarró antes de esto. Porque si me agarraba la lluvia después, estamos muertos. Porque no hay ninguna casa cerca para refugiarnos. No me agrada tanto este lugar, ¿eh? ¿Sabes que tengo miedo? Que en ese camino angosto... Que deba ser un camino rodeado por árboles... Tengo miedo que esta cantidad de zombies que viene de acá... Haya el más ahí y no tengamos mucho espacio para movernos. Porque por la carretera es muy fácil. Sí, mira, vienen todos de ahí, boludo. Mmm, no sé si era buena idea. No, no te traves. Uy, boludo. Ok, ahí está el camino. Pero claro, tengo miedo de eso. De lo que acabo de decir. Está en medio bloqueando la carretera. Del camino. No confío mucho en esto. Hijos de puta, boludo. Tal cual. Tal cual. Vamos a tratar de ahorrar esta mina. Justo hay un evento de esto, bueno, de acá. No tendría que haber venido por acá si ya nos habíamos escapado, boludo. ¡Qué paja, eh! ¡Aaah! La puta madre. No te traves. No te traves, please. ¡Ay, boludo! ¿Cómo se traba justo cuando voy a esquivar? No hay, que no haya nadie acá. ¡Oh! No puede ser que no paren de venir, boludo. ¡Oh! Cuidado con la estamina. Tengo un energizante, me parece que me da un poquito de estamina. Me vi muerto ahí, ¿eh? Otra vez. Pero parece que ya no vienen más. O parece que lo logramos, ¿eh? Voy a aprovechar a descansar acá. La camioneta, boludo. Todo. El refugio. Pensé en recuperarla y tengo. ¡Uy! ¡Hijo de puta! Me mataba ese zombie solo. Yo este juego no juego más, ¿eh? A ver, por la camioneta hay que volver, pero... Habría que esperar un poco. O sea, acá sí o sí tenemos que conseguirnos otro auto para volver. Ah, una cosa importante. Vamos a ir buscando comida, rebuscando desde temprano. ¿Se dieron cuenta, boludo? Cada vez que tenemos esos bajones de FPS, lo dije hoy. Siempre tenemos una mala experiencia. O sea, no mala experiencia porque vivimos, pero digo... Cada vez que bajan los FPS, estamos al borde de la muerte. En una realidad nos morimos. Fue la de Milanesa. Una piedrita. Acabamos de retroceder al día uno, me parece. Nah, es escaramujos. Ah, no, estos son vallas. Ok. Es algo de comer. What the fuck? ¿Qué tan lejos percibieron esto? ¿Y sabes por qué no seguí avanzando por aquí con la camioneta? Ah, porque empecé a ver zombies y no paraba de verlos. Y yo llevo la camioneta que está en la mierda. Está con remolque. Anda re lenta. No me iba a dar la potencia, me iban a parar. Entonces preferí bajarme por mi cuenta. Pero claro, no me esperaba tantos zombies del otro lado. Pensé que iba a estar más tranquilo. Ahora, realicemos para que el lugar acá no esté repleto de zombies también. Bueno, estamos vivos. No me importa perder un auto, no me importa perder un refugio, no me importa nada. Lo importante es mantenerse vivo, boludo. Con tal de que no me muera en esta salida ahora. De que tenga un lugar para dormir de noche. Que no empiece a llover. Que no se nos complique la vida. O yo contento. Que no me muera en esta salida.